Hola Toys Maníacos, bienvenidos a Fontois Hoy Mate va a probar la pomada Rastis Ey Rayo, dime Mate ¿Esa crema que anuncia para que sirve? Es para que los coches oxidados vuelvan a brillar ¿Y tu crees que funciona? No, la podría probar porfi, 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 porfi Si claro, aquí tienes un pote Muchas gracias Rayo Ahora vengo Este Mate Si se cree que le va a servir de algo la crema Va listo Ey Rayo, mira ¿Qué ha pasado? Me he puesto la crema y me he vuelto joven Miradme Miradme, soy Mate de joven Recordad amiguitos Si queréis conocer más personajes De Rayo McQueen Suscribiros a mi canal No olvidéis hacer me gusta Cachao Cachao